Hola amigos, bienvenidos aquí, estamos en la Reserva Nacional Salinas, a mis espaldas podemos observar la parte de allá, la colina es el volcán del Pichu Pichu, bienvenidos a Arequipa. Estamos llegando al tour de Salinas, vamos, están ya loco, están afuera. Gracias, que tengan un buen día. Ok, gracias, de igual manera, buenos días. Ah, lo necesito, es bravo. ¿Tú te llevas ahí, no? ¿Me llevas ahí? Ahí es mi bravo, estamos con José, ahí ya nos vamos nuevamente al tour. ¿Por acá? Buah, qué sueño. ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, estamos haciendo así que tienen más espacio en el hotel. ¿Qué tal, amigos? Muy bien, gracias. Sí, gracias. Buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí a espaldas del volcán, viéndolo desde otro punto. Este es un volcán que está más o menos a 5.825 metros sobre el nivel del mar. Es un volcán, el volcán en actividad aquí en Arequipa. Luego de, tenemos también allá cerca, que está el Pichu Pichu, con 12 picos. El Misti, que es el más conocido aquí en la bella ciudad blanca. Y el Chachani, que está en la parte de atrás de los árboles. Si pueden observar bien, el volcán Misti se ha perdido bastante la parte glacial, que es la parte que está en la punta del volcán, debido al calentamiento global. Así que, muchachos, amigos viajeros, aventureros, todos los que vengamos aquí, y no solamente aquí a Arequipa, sino a muchas partes del Perú y del mundo, hay que cuidar nuestro ecosistema. Cuídense, amigos. Espero que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a presentar la Arequipa Vamos a llegar aquí a la Reserva Nacional Salinas. Ahorita les voy a mostrar un poquito. La parte de atrás, podemos observar que es el volcán el Pichu Pichu, ubicado a 5.666 metros sobre el nivel del mar. Un volcán que no se encuentra en actividad aquí en esta hermosa ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta parte de aquí ya está un poco más pangosa. Esto es acestalizado, miren. Y aquí hay esta laguna. Ese es el hielo, ¿no? El contenido de boro. Ese es el hielo. Estás al lado. Justo me estaban preguntando. Y la fábrica, la fábrica está más allá. Vamos a pasar juntos por ahí. Y está salado. ¡Que frío! ¡Frio! ¿Qué cantidad de hectáreas es esto? Se ocupa toda esta laguna de 60.000 hectáreas. Desde que hemos estado allá, hasta que está. ¡Wow! 60.000 hectáreas que corresponden desde Arequipa, Moquegua. ¿Qué tal amigos? Ahora nos encontramos aquí, en Salinas Moche. ¡No lo vean, por favor! Amigos, llegamos a la siguiente parada, que es los baños termales del Loje. Así que nos preparamos para esa nueva caminata. Esos 15 minutos de caminata. ¿Listos? Vamos a empezar la caminata. Dice que 15, 20 minutos. Creo que es para ir al camino. Vamos a ver. Ahora sí, nos vamos. 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 Veniendo al ritmo. La altura está un poquito grava. Es un lento, eso es. Sí, mira. Estamos improvisando lentes. Si se dan cuenta, se rompieron. Pero no son míos. Son de Ricardo. Pero siempre improvisando, amigos. Para salir bien en las fotos. Y en el video. Ahora mismo, venimos de las aguas salinas. Aguas de sal. Estamos, hemos dejado el carro. Ahí abajo. Porque aquí empieza la caminata. Un promedio de 20 minutos. Para las aguas termales del oje. Bueno, en realidad el trekking no es mucho. Pero lo que mata aquí es la altura. El frío. En 1. En 1, 2, 3. Ahí. Ah. Te sientes mal? No. Ahí está justo todo el chiquillo. Un gran chito. A ver, si lo hacíamos. Es cubierto. Ah, si. No puedo bañar con el Dín. Me puedo bañar con el Dín. Sí, claro. Ahí es el punto. O es más o menos con esa dirección que tenemos que ir. O sea, aquícito nomás. Sí, está cerquita. Está la medicina para el mal de altura. Para que Ricardo jale un poquito. Y aquí se va a hablar. Salinas por el tema de sal, del bodo que hay en la salab o laguna que hemos visitado. Y agua blanca, porque cuando está totalmente seco, todo se huele. No se le llama. Reserva Nacional de Salinas y Aguadabra. Acá ya hay un perú de pintor. Acá va a estar marcado. Sí, un lugar para acá. Sí. Y yo, a ver, hace unos años, a ver, hace unos años. ¿Vas a decir? Yo esto te conozco. Sí. De hecho que sí. Llegamos aquí, a la tierra roja que vivíamos desde lo lejos. Porque hemos venido caminando desde allá. Ya se ha quedado todavía una persona más. Y llegamos aquí. Se dice que esta tierra roja es por el azufre que hay aquí en la zona. ¿No? Este es un pequeño volcán. A ver. Guau. El cráter del oje. Ahí parece que se me estaba ya. Bueno, sí sí. Un poco más. Dos metros de paradas. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Qué tal amigos? Estamos aquí, en el pequeño cráter o volcán. Cerca al pueblo de Lohen. Este es el volcán también llamado Lohen. Estamos a un aproximado de 4.300, 4.400 metros sobre el nivel del mar. En realidad, choca bastante la altura. Acá Ricardo se ha puesto un poquito mal. Con un poquito de dolor de cabeza. Yo con un poco de frío, pero aguantando mucho porque hay que disfrutar de la naturaleza. Así que les invitamos a que vengan a Arequipa y que vengan a este lugar. Es muy bonito, impresionante. Vengan siempre acompañados de un guía. Ya que no hay una carretera muy específica. Hemos hecho una caminata de un aproximado de 15, 20 minutos. Recomendable amigos, venir con un guía. Ya sabes, cuídense. Y abrigado. Y abrigado. Y abrigado. Y abrigado. Ya vayate mejor. No se están nublando. Parece que va a llover. Amigos. Aquí estamos. Ok. Vamos a ver si nos metemos. Hace un frío de la patada, pero... Este es el distrito de Chihuata. La ruta para ir al Misti. Para ir al Salar. ¿Lo puedes recomendar? ¿Qué tal? ¿Qué tal está? Recomendable. Recomendable. Cuño a Toca. Porque piñamán y humán. Nos encontramos ya en el pueblo de Chihuata. Estamos en el Espidicham. Este pueblo... ?, ㅡźd o no crean? ah... ha sido fundado antes de la ciudad de Havekipa, se fundó en el 12 de mayo del año de 1540. En Havekipa se fundó la ciudad de Havekipa como tal, el 15 de agosto del mismo año en 2015 ¡Suscríbete al canal!